En Honduras hay centros de educación superior muy buenos y con prestigio a nivel nacional e internacional y entre estos debemos destacar la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano a sólo 30 kilómetros al oriente de Teucigalpa donde jóvenes de 29 países del mundo se forman en temas de industria agrícola y agroindustriales. Uno de los eventos anuales de mayor relevancia en esta universidad agrícola es el Congreso Regional de Economía, Administración y Negocios CREA y su importancia es mayor porque es organizado por sus alumnos. Precisamente la semana recién pasada se realizó la décimo segunda edición en la que participaron conferencistas nacionales e internacionales de renombre que además de exponer sus experiencias e interactuar con los asistentes dejaron más que un mensaje una lección de vida. Los detalles a continuación con Rodolfo Velázquez. Enarbolando el estandarte de la calidad y la excelencia académica, la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano es un referente que destaca entre otras universidades del mundo. Pues no es sino ver el papel que juegan los egresados de Zamorano en un país como Colombia, tal vez de las empresas más innovadoras, de las empresas más importantes que existen hoy en mi región, son no solamente fundadas sino dirigidas por Zamorano. Zamorano es una universidad con prestigio internacional, dedicada a la enseñanza de alta calidad, competitividad y manejo de los recursos naturales. De más de 40 universidades en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, vienen representantes de estas universidades a Honduras a conocer a nuestros estudiantes de cuarto año y llevar a aquellos que tienen interés en estudios de maestría postgrado a estudiar gratis en sus universidades. Después de 77 años de fundación, Zamorano florece como una institución de excelencia, manteniendo los principios y valores trascendentales. Mi sueño es poder contribuir a mi país, Bolivia, a través de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, a su desarrollo económico, con la educación que nos han dado en la universidad de manera sistemática dentro de los modelos agrícolas que tiene mi país. Varios estudiantes graduados de Zamorano están actualmente ocupando cargos importantes dentro de lo que es las instituciones del país, principalmente en los ministerios de agricultura. También varios de ellos son alcaldes por su nivel de liderazgo que tienen. Este espacio propicio para la educación superior es una de las mejores opciones para estudiar de Iberoamérica. Los negros agrícolas tienen la peculiaridad de que están sujetos a procesos biológicos, al cambio climático y muchas otras cosas que la hacen muy diferente a cualquier otro negocio tradicional. Zamorano capacita y prepara a los jóvenes con herramientas precisas y adecuadas para abrirse camino al éxito. Zamorano te inculca y te desarrolla valores que te permiten aplicarlos en cualquier área, pero en cualquier área. Y no solamente aplicarlos en una lógica de cumplir con lo mínimo, sino aplicarlos en una lógica de buscar lo máximo. Y me he vuelto muchas puertas. Esas puertas son, por ejemplo, mercados internacionales como Medio Oriente, Europa continental, Inglaterra, Estados Unidos. Mercados en los que de hace cuatro años, luego de haber egresado, me encuentro trabajando, realizando labores técnicas, labores comerciales. Empresarios de éxito, funcionarios en sus países, gerentes de grandes empresas, son parte de los más de 8,700 egresados dispersos por el mundo. Hablar de un gran amigo que ya está en el cielo desde 1969, Roberto Vida Toledo, egresó del Zamorano en 1954 y yo en 1955. Él ocupó una posición muy importante como asesor de varios ministros de Agricultura desde que después del Zamorano nos fuimos a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Florida. En su decimosegunda edición, se realizó el Congreso Regional de Economía, Administración y Negocios, organizado por estudiantes de la carrera de Administración de Agronegocios de Zamorano. Este es un congreso donde aprovechamos la oportunidad de contar con expositores de primer nivel en las diferentes áreas, dentro de los agronegocios, en la agroindustria, en la agronomía, que nos comparten sus experiencias. Este congreso es considerado un laboratorio vivo de liderazgo y espíritu empresarial, dirigido a empresarios académicos graduados de pregrado y posgrado de Centroamérica. Como decimos en Zamorano, es parte de su ADN, está dentro del sistema de estar tomando iniciativas, liderando iniciativas, planificando, organizando, implementando, eso es parte de ser Zamorano. Expositores nacionales e internacionales compartieron con los jóvenes sus experiencias de vida. Seis meses, casi un año, se tardaron entre los permisos y todo, pero jamás, jamás dijo, no lo vamos a hacer, busquemos soluciones, en la vida todo tiene solución. La vicepresidenta ejecutiva de la Corporación Televisentro, Ana María Villeta de Cafati, disertó sobre cómo transformar una empresa familiar en una corporación. Pero también motivar a los emprendedores, motivar a los jóvenes a arriesgar, a emprender, en particular a innovar. Hoy día, la gente ya no se preocupa mucho en tener los empleos de muchos años, como se tenía antes, en mis tiempos. La gente quiere mucho más buscar ambientes donde puedan tener un impacto social, pero que puedan tener sus propios negocios. Y es importante tener este tipo de foros, de este tipo de congresos, porque realmente hay que inspirar, educar, promover el desarrollo de nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestros países, de nuestras comunidades, de nuestras empresas, de los distintos sectores. Así se potencia entre los jóvenes la vinculación a través de la generación de contactos con empresarios. Porque esto les permite realmente garantizar que pueden avanzar en sus acciones futuras, sea en la empresa familiar, sea en el emprendimiento que quieren hacer, o sea como empleados, o sea, todas las vías son posibles. Estamos estrechando nuestros vínculos con Zamorano, que para nosotros es un orgullo que nuestra universidad pueda estar asociada con una universidad de tanto prestigio en América Latina como es Zamorano. Es así como se vivió esta experiencia emprendedora, fundamentada en el aprender haciendo, una filosofía académica que es forma de vida en Zamorano. Los alumnos de la carrera de Ingeniería en Administración de Agronegocios lograron una vez más su propósito al captar la atención de los asistentes al enfocarlos en la innovación, tecnología y negocios, mientras que las conferencias de hombres y mujeres que expusieron sus experiencias y sus éxitos personales y profesionales dejaron sin lugar a dudas motivados a los presentes. Particularmente me siento muy orgullosa de haber participado en CREAN 2019 y es que este tipo de dinámicas impulsadas por la juventud merecen todo nuestro apoyo. Siempre debemos tener presente que eventos como este de la Escuela Agrícola, con su ejemplar lema, Aprender Haciendo, motivarán a los emprendedores a posicionar y hacer crecer sus empresas que al final redunda en el engrandecimiento de nuestro país. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.